Tú sabes quién llegó Alejandría de Show Qué locura quererte Cómo te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco Y lo peor soy consciente He caído en tu trampa Como la más inocente Me enamoré de ti ¿Y qué? Me enloqueció tu piel ¿Y qué? Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti ¿Y qué? Yo enferme de amor ¿Y qué? Llego por ti Pido que no me olvide Qué locura quererte Cómo te estoy queriendo Y si soy tu capricho No me importa saberlo Te has metido en mi vida Me consumes el aire Corazón peligroso No me importa quemarme Me enamoré de ti Me enamoré de ti ¿Y qué? Me enloqueció tu piel ¿Y qué? Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti ¿Y qué? Yo enferme de amor ¿Y qué? Llego por ti Pido que no me olvide 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 El cake